¿Cuánto vale el doble de 120? En este caso podemos comenzar preguntando, ¿qué dobles ya conoces y te pueden ayudar para calcularlo? Para calcular el doble de 120 al 120 nosotros lo podemos pensar como la suma de 100 más 20. El doble de 100 sabemos que es 200 y el doble de 20 sabemos que es 40. De este modo tenemos que 200 más 40 es el doble de 120. Entonces el doble de 120 es igual a 240. Esto es 40.